Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Oreca IT. En este vídeo os voy a hablar del libro de operaciones de trascendencia tributaria, concretamente del libro de cobros en metálico y de cómo realizar el envío de estas operaciones al SI. Para entrar en el contexto, según la normativa, debemos de informar a la EAT mediante el SI de todas aquellas operaciones en metálico percibidas de la misma persona o entidad, cuyos importes totales superen los 6.000 euros anual. Para enviar este tipo de operaciones al SI, accedemos a la transacción SII barra baja EdenCash, en la cual tenemos la siguiente pantalla de selección. Como campos obligatorios tenemos la sociedad, la fecha de contabilización y la cuenta de mayor y también podemos filtrar por números de documento, ejercicio, clase de documento y demás. Como fecha de contabilización he de decir que tiene que englobar todas aquellas operaciones del año completo. En nuestro caso, como solamente queremos enviar las de un día en concreto, pues vamos a filtrar por ahí. Y como cuenta de mayor, tiene que ser una cuenta bancaria. Si no marcamos este flag, realizamos inicialmente una simulación en la que nos dice según los criterios de selección que hemos puesto qué facturas entrarían para enviar al SI. Vale, la primera tenemos una por importe de de 1.000 euros, la segunda de 6.500 que se compone de dos facturas y la tercera de 6.500 compuesta de una factura. Procedemos a crear los iDocuments y tal y como dice la normativa, tenemos que informar de aquellos importes superiores a 6.000 euros. Por lo tanto, en este caso, solamente se nos tiene que crear dos iDocuments. En el log vemos que se han creado dos iDocuments, esto es el de 1.000 euros, no se envía al SI. Vamos al cockpit para ver los iDocuments que se han creado y en este caso lo tenemos aquí en la pestaña de cobros en metálico. Efectivamente, se nos ha creado dos iDocuments del tipo cobros en efectivo, los cuales son los que son superiores a 6.000 euros. Procedemos al primero que como hemos dicho antes, es que se componen dos facturas. Aquí tenemos el detalle individual de cada factura con el importe total de ese cliente. Si vamos a esta, esta tenía una sola factura por importe de 6.500. Llegados a este punto, solo nos faltaría realizar el envío a la EAT. Para ello, accedemos a la transacción SSII barra baja eDoclist y filtramos como filtramos para el resto de libros. De momento, le voy a quitar el envío de las listas, no voy a realizar el envío, simplemente voy a crear la lista. Ejecutamos y nos dice que se ha creado una lista. Volvemos al cockpit. Y vemos que estos documentos de cobros en metálico ahora están incluidos en una lista. Y se crea una lista que va a englobar los dos iDocuments. La peculiaridad que tiene este libro la podemos ver en el fichero. Si vemos el XML, vemos que el periodo es un periodo 0A. Y que lo que hace es crear un registro por cada cliente con el importe total. Esto es, no envía el detalle de factura a factura, sino que envía el NIF del cliente, el nombre o razón social y el importe total percibido en metálico. De este modo, lo que tenemos que hacer es enviar la lista al SI. Y vemos que nos acepta la lista correctamente. Y esta sería la manera de informar a la AEAT mediante el SI de todas aquellas operaciones en metálico percibidas de la misma persona o entidad, cuyos importes totales superan los 6.000 euros anuales. Muchas gracias por seguirnos y si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis hacernoslas llegar a través de los comentarios. Muchas gracias y un saludo.